El conflicto entre Armenia y Azerbaiyán por el territorio de Nagorno-Karabaj se encuentra en una etapa de alto al fuego, con esporádicas violaciones desde ambos lados. Pero el conflicto tiene sus orígenes a principios del siglo pasado. Si usted va a mirar de los mapas mundiales o de la Unión Soviética o de Azerbaiyán de los siglos anteriores o años de atrás, va a ver que ese territorio forma parte de la territoria de Azerbaiyán. En este aspecto, Armenia reclama el enclave por considerarlo históricamente propio. Azerbaiyán argumenta en base a los acuerdos recientes, posteriores a la disolución de la Unión Soviética. También hay documentos y resoluciones de la Unión Parlamentaria, OTAN, OECI y también otros organismos que exigen a Armenia en primer lugar, digamos, retirar sus tropas de los territorios de Azerbaiyán, incondicionalmente y completa, y dejar a las personas desplazadas que fueron expulsadas, durante ese conflicto por Armenia, de los territorios de Azerbaiyán, volver a sus hogares. Desde 1991 opera el grupo de Minsk, co-presidido por Rusia, Estados Unidos y Francia, para buscar una solución a largo plazo mediante acuerdos. La autonomía de Nagorno-Karabakh, digamos, forma parte de las negociaciones. Pero eso, Azerbaiyán ha manifestado siempre que esté listo a dar una autonomía a la población de Nagorno-Karabakh, pero siempre dentro de su territorio, dentro de la integridad territorial de Azerbaiyán. Durante los enfrentamientos de 1994, Azerbaiyán perdió varios distritos próximos a Nagorno-Karabakh, que no tienen control de las partes y también son parte de las negociaciones.